Hola amigas y amigos droneros, hoy os traemos otro vídeo del Autel Evo Nano Plus como bien sabéis para nosotros el mejor dron mini que ahora mismo hay en el mercado y en este vídeo os vamos a mostrar el FPV, o sea toda la información que nos da la telemetría del dron en la pantalla así si sois pilotos novatos y no habéis tenido ningún otro dron no tendréis ninguna duda de todo lo que sale en la pantalla y de esta forma realizar el vuelo lo más seguro que se pueda como siempre en la descripción del vídeo os dejamos un enlace de compra del dron y si tenéis cualquier duda no dudéis dejarnos un comentario o si queréis que realicemos cualquier prueba con el dron como seguro que estáis deseando ver el FPV y toda la información que nos sale no me voy a demorar más y ¡DENTRO VÍDEO! pues nada vamos a comenzaros el vídeo de mostraros el FPV lo primero que vamos a hacer en la parte izquierda es pulsar el botón de despegue ya que se ve en el FPV aunque nosotros preferimos despegar de forma manual vamos a pulsar sobre el H con una flecha hacia arriba y luego nos dice que desplazaremos hacia la derecha pasamos hacia la derecha se arman los motores y empieza a despegar vamos a subir y a alejar el dron vamos a subir y a alejar el dron para que no nos moleste el sonido del dron y los sensores de todos modos en el vídeo de las opciones ya podéis ver que en las opciones en avance settings podéis desactivar el pitido de los sensores de todos modos a nosotros cuando no estamos haciendo grabaciones nos gusta tenerlos activados pues porque si no estamos mirando en ese momento la pantalla o lo que sea pues para que nos llegue el aviso acústico lo vamos a dejar activado aquí está el dron alejado y bueno bajo la H que hemos despegado bueno la propia H ya la veis que pone una flecha hacia abajo entonces si la pulsamos nos aterrizaría donde esté el dron lo que vamos a hacer es debajo de esta H vamos a mover la ruleta del gimbal para que ahí veáis que nos sale el ángulo de la cámara un 10 si vamos bajando vamos a ponerlo en modo cenital y así vemos que ahí tenemos un 90 de grados los grados están en 90 y si subimos hacia arriba si tenemos activado al menos 15 nos puede pillar hasta menos 15 esa es la información que nos sale debajo y justo debajo de la información de los grados del gimbal de la cámara tenemos un mapita si lo pulsamos nos lo pasa a la derecha si lo volvemos a pulsar se nos lo pone en pantalla completa y aquí podemos ver en el mapa donde estamos no nos ha pillado muy bien el GPS porque nosotros estamos al lado del home el GPS del teléfono no funciona muy bien pues a la derecha tenéis una serie de iconos el tercero podéis poner a luz para que veáis donde estamos podéis ver un mapa de donde estamos lo podéis poner mixto lo podéis poner solo de dibujo como prefiráis nosotros vamos a dejar este que me gusta más sobre él hay una brújula que si la pulsamos nos sitúa el mapa de una forma o de otra debajo si tenemos tanto más zoom vamos a poner más zoom para que lo veáis tenemos que nos localiza si pulsamos a nosotros el home y el drone ahora con lo que vamos a mostrar nosotros no utilizamos mucho este mapa bueno, está bien si vais a hacer alguna ruta para planear la ruta o lo que sea para que la veáis pero nosotros normalmente vamos a volver a pulsar en la pantalla y vamos a poner la brújula a la derecha nosotros nos gusta pilotar de esta forma bueno, veis a la derecha tenemos bastante información a la derecha del mapa tenemos el circulito este que hemos dejado puesto ahí que es como una brújula que nos está indicando todo el rato donde está el norte y ahí podemos ver en la HG que altura está el drone 27 metros y aquí la distancia está a 68 metros en todo momento vemos donde está el drone vemos donde está home y vemos donde estamos nosotros y además nos da información que si estamos moviendo el drone estamos desplazando el drone estamos pilotando hacia delante del drone veis a qué velocidad está yendo el drone ahora mismo está avanzando a 10 metros por segundo y veis que la distancia está aumentando si damos también a subir debajo de la altura los 30 metros 31, 32 nos pone también a qué velocidad está ascendiendo o a qué velocidad está descendiendo el drone y lo más importante de esto aparte de toda esta información que nos trae es que nos puede ayudar a traer el drone hacia nosotros si estamos un poco desubicados de dónde está el drone el drone como veis lo ha puesto con una forma de avión que está mirando a la parte está mirando completamente al lado opuesto de home si tenemos desubicado el drone y queremos hacerlo hacia nosotros lo que tenemos que hacer es esa nave rotarla hasta que esté mirando hacia nosotros hasta home o hacia nosotros ya que nosotros estamos en el home no sé por qué los satélites del teléfono no operan muy bien ahora ya en home está pidiendo en home la aeronave entonces si avanzamos el drone se empieza a acercar hacia nosotros y lo podéis ver en la distancia como se está bajando la distancia o sea que si tenéis un poco desubicado el drone esto nos ayuda a eso a que podamos traer el drone hacia nosotros sin tener que estar mirando al drone o si lo tenemos de subito como veis va bajando la distancia y en todo momento nos pone a qué velocidad se está viniendo y a qué velocidad se está descendiendo y esto es más o menos lo que podemos ver en la parte izquierda los botón de despegue y aterrizaje los grados de la cámara la información del mapa y esta información de la brújula que nos viene muy bien la parte inferior es todo tema de cámara que ya podéis ver en otro vídeo y la parte derecha también es todo tema de cámara o sea que ahora vamos a ir le vamos a acercar un poquito más el drone porque pide un poquito menos de cielo y podemos ver bien todo lo que se ve en la pantalla como podéis ver la aeronave está apuntando hacia home y está viniendo hacia nosotros voy a acercarlo bastante para que nos veáis nosotros estamos de oscuro pero bueno estamos ahí en la carretera esa un poquito al lado a la izquierda donde la farola entonces como os hemos comentado vamos a deciros toda la temetría que viene en la parte superior la A de Autel si la pulsamos nos viene a la parte principal de la prisión volvemos a entrar no pasa nada si estáis en vuelo y venáis sin querer y en estándar nos está indicando el modo de vuelo que estamos realizando si pulsamos sobre él nos dice que nos va a cambiar a Ludicus que va a andar a 15 metros por segundo confirmamos y ya podemos pilotar en Ludicus como veis se disparan las velocidades antes no nos superaba los 10 metros por segundo y ahora ya nos llega a los 14 a los 15 o sea que si queremos realizar tomas muy estables y muy cinematográficas si pulsamos sobre Ludicus nos pone Smooth y el Smooth lo que nos hace es pilotajes muy suaves velocidades muy lentas ya visteis que estas velocidades y todas estas cosas las podemos configurar en las opciones de la aplicación pudisteis ver en el vídeo anterior en el que os mostramos las aplicaciones ahí podéis configurar todas estas velocidades vamos a volver a pulsar y vamos a dejar el estándar ahora a la derecha de estándar podéis ver que pone Shaggy Toon Flight estamos realizando un vuelo seguro porque tenemos bastantes conexiones de GPS esto más a la derecha podremos ver las conexiones de GPS que tenemos si vamos un poquito más a la derecha vemos que nos sale como una emisora con un 56 eso es la batería que tiene la emisora y al lado pone RC con un número de rayas de cobertura ahí podemos ver la cobertura que tenemos entre la emisora y el dron ya veis que tenemos estamos casi al máximo que podemos llegar aquí en España casi 500 metros vamos a seguir avanzando un poquito aquí a estos 500 metros y como veréis ahora justo estándar nos sale warning un aviso y es que hemos pasado como el vuelo para atrás hemos pasado los 500 metros que tenemos puestos como límite de distancia ya veis que el warning ha cambiado de vuelo seguro a warning vamos a poner el dron mirando hacia nosotros con la brújula que os hemos enseñado en la parte inferior izquierda ya tenemos el dron mirando hacia home y vamos a empezar a acercarlo hacia nosotros como queremos acercarlo rápido vamos a pulsar en estándar y vamos a poner el lódigus y vamos a darle cañita para que el dron venga hacia nosotros a más velocidad casualidad hay un poquito viento y tampoco es que coja muchísima velocidad pero bueno más que en modo normal ya nos está acostumbrado noto el viento de cara o sea que vale ya hemos acercado bastante mal el dron y ya no nos pone el warning nos pone otra vez safety to flight entonces vamos a poner el modo de vuelo normal que esto también lo podéis cambiar desde la propia visora vale ahora que lo hemos cambiado ya el modo de vuelo normal como podéis ver vamos a cambiar el ángulo para que se vean mejor los iconitos ahí en verde se van a ver mucho mejor a la derecha de la visora que ahora tenemos un 50% de batería nos venían las rayas de cobertura y a su derecha vemos los satélites 23 satélites eso es una pasada lo bien que pilla los satélites este dron lo bien que los pilla y la cantidad de satélites que pilla a la derecha de los alerques veis que pone 46% ese es el porcentaje de batería que nos queda y debajo de esto vemos una línea en la que vemos un icono de una casita un tramo de la línea está en rojo otro tramo está en verde y otro tramo está en gris el gris es lo que hemos gastado de batería el verde es lo que tenemos de sobra para llegar a casa sin problemas o sea es una gente que hemos alejado muchísimo el dron si nos está acabando el verde es importante que vamos acercando acercando al dron y si tendríamos en lo rojo es que estamos en zona crítica de batería si lo tenemos ya veis que en el trazo de línea roja todavía hay un trocito un trocito en el que podemos llegar a casa si vais a realizar vuelos de distancia y esto pues estar bastante atentos a esta línea y ya por último a la derecha de esto veis una especie de un puntito con unas rayitas alrededor en forma de círculo esto es lo que nos está indicando que lo tenemos en verde es que tenemos activados los sensores de articolección si pulsamos sobre ella nos da un aviso confirmamos y ahora lo tenemos en rojo ya veis en pantalla que hemos desactivado el detector de obstáculos y esto es más o menos todo lo que tiene como veis luego aparte en la derecha pues lo que os hemos comentado tenéis todas las opciones de la cámara para entrar en las opciones de la aplicación para cambiar de cámara foto bueno en esto no vamos a entrar en detalle en este vídeo porque tenéis un vídeo solo de esto y luego también tenemos el zoom vamos a cambiar el ángulo de la cámara y aquí a la derecha tenéis el zoom también tenéis un vídeo solo en el que os mostramos el zoom ¿vale? o sea que tampoco vamos a entrar en detalle bueno como habéis podido ver los que nos seguís y si no nos seguís de normal ahí tenéis los vídeos ya hemos subido un montón de vídeos de este Autel Evo Nano Plus en ellos podéis ver cómo se calibra qué opciones podemos tocar en la cámara cómo graba qué opciones se puede tocar en la aplicación y en el vídeo de hoy habéis visto el FPV en un próximo vídeo os sacaremos la review aunque está claro que a nosotros este dron nos encanta si nos seguís más o menos y en un último vídeo os mostraremos los modos de vuelo que tiene y luego ya empezaremos a realizar otra serie de vídeos que tenemos pensados con este dron con tema de edición de vídeo y qué trabajos podemos realizar con este tipo de drones recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un enlace que compra el dron y si queréis que realicemos cualquier prueba dejarnos un comentario o si tenéis cualquier duda también y nosotros intentaremos resolverla así que ya solo pediros el me gusta que tanto nos ayuda y despedirme hasta el próximo vídeo adiós como se��� household la 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 la